Música Bueno mi gente me ha agarrado el agua aquí en el pediátrico de Marianao Música Aquí está, déjame ver como yo llego hasta la casa Está bien Así que nada, nos vemos gente, nos vemos Chau Vamos a ver ahí Como llego a la casa Está evisnando aquí como ustedes ven Pero bueno, es imposible esperar un hondigo ahí en la parada Y lo más fácil es caminar Por lo menos tengo que caminar como... Me quedan como a ver Una, dos... Como cinco cuadras Son cinco cuadras largas ¿Eh? Aquí estoy frente al hospital maternidad obrera Y voy aquí Con dos jabas en esta mano Y una tremenda mochila en la espalda mía Increíble gente, increíble Ustedes no saben el dolor que tengo Pero bueno Es comida que veo para la casa Eh... aseo Eh... todo es para... Mejorar un poquito las condiciones De vida Así que ya ustedes saben Así que nada mi gente Tremenda agua me está agarrando aquí Intronando un poquitico Tengo el lente mojado De madre andar con esta mochila en la espalda Como pesa gente Increíble, increíble Y se me ha roto un poco por debajo Pero bueno Incómodo, incómodo, incómodo Pero por lo menos falta poco ya Y me estoy mojando todo aquí Pero bueno No me puedo ponerme a esperar Porque uno no sabe cuando va a dejar de llover Déjame seguir ahora Déjame ponerme esto en la espalda Que es lo que más trabajo cuesta Y seguimos hacia allá Nos vemos gente Creo que voy a terminar el video aquí Porque todavía tengo que caminar mucho Y es muy... Difícil estar haciendo olleos Y con todas estas cosas En la espalda Y mucho trabajo lloviendo Y el celular se moja Déjame guardarlo aquí Y nos vemos gente Chao